Ciudadanos que transitan diariamente por la avenida Bienvenido Fuerte Duarte, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este martes la situación de un hoyo en plena vía. Yo quisiera que pasaran a Alec una pasola por ahí, de vez de nunca. Nadie tiene miedo, cabrón. Por aquí nadie tiene miedo. Nadie. Ahí van varias gente que se han caído por todo. Y él tiene que venir a la playa. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.